La historia del presupuesto municipal de 2016 comenzó hace un año. Un año perdido. Votamos a favor del presupuesto de 2015, sabiendo que no se iba a ejecutar, con el único objetivo de trabajar inmediatamente el de 2016. Un mes después denunciábamos que el gobierno no pasa de las palabras y son necesarios números, plazos, compromisos. El plan de ajuste que presentó el gobierno, de manera apresurada y con poca información, fue trabajado aún así por la Asamblea. Como resultado, apoyamos el plan de ajuste, tras el compromiso escrito del gobierno de poner en marcha nuestras propuestas. Solicitamos toda la información para trabajar ya el presupuesto de 2016. Con dos meses de retraso, el gobierno aporta la información. Proponemos, tras un proceso participativo, alternativas que cumplan el plan de ajuste y refuerzan políticas sociales y servicios básicos. Un mes después, completamos nuestra parte y exigimos al gobierno el cumplimiento del calendario pactado. Julio. La Asamblea aprobó una propuesta realista, responsable y buscando el bien común de Jerez. El gobierno, sin embargo, cambia su hoja de ruta. Habla de aprobar los presupuestos de 2016 y 2017 juntos. Y en septiembre, incumpliendo lo acordado. Nuestras propuestas incluyen, además, iniciativas en economía social, sostenibilidad, comercio justo, participación o cultura. Hay acciones y programas que no pueden esperar o serán inejecutables. Se equivoca la alcaldesa Mamen Sánchez al querer retrasar la aprobación del presupuesto de 2016 hasta septiembre, pues deja poco margen de aplicación y se pasaría el año en blanco. Se encienden todas las alarmas. El gobierno calla, no responde y mete el presupuesto en el cajón, mientras la delegación de economía decía que le faltaban dos pinceladas. Tras el incumplimiento y la tensión de agosto, cerramos un acuerdo que adapta y prioriza nuestras propuestas y que se ampliarían en 2017, en el tiempo de descuento, pero todavía se podían poner en marcha. Sin embargo, el gobierno vuelve a romper los acuerdos, definitivamente, y paraliza al ayuntamiento. Culmina así la dinámica en la que Mamen Sánchez lleva meses, poniendo un obstáculo a la gota, provocando el retraso alarmante en el presupuesto, el incumplimiento del plan de ajuste, la no reincorporación de los trabajadores del ERE, sentenciando definitivamente algunos servicios municipales. La alcaldesa y el gobierno no han sabido valorar la actitud constructiva y colaborativa de Ganemos, ni sus aportaciones para dar un giro social en el ayuntamiento y en la ciudad. No había otro camino que su dimisión. El tiempo pasa. El gobierno, con la alcaldesa al frente, sigue sin asumir su responsabilidad. Tira de tremendismo, acusa a la oposición de bloqueo y despliega una mezquina estrategia del miedo, para ocultar que fue el gobierno quien se cargó el presupuesto en julio. El gobierno, en nota de prensa sobre presupuesto, aporta unas cifras distintas a las aportadas a la oposición en una reunión. Pretende así que los graves incumplimientos del plan de ajuste, desvelados por el interventor el 31 de octubre, pasen desapercibidos. Sin aportar nada nuevo, en una reunión convocada por el gobierno, el interventor matiza. La prórroga del presupuesto actual no es imposible. Con ello no peligran los grandes compromisos municipales, ayuda a domicilio, vivienda, inversión en los colegios. Se pueden sortear las dificultades técnicas de la prórroga. No estamos ante un precipicio. Lo que en realidad quiere el gobierno es aprobar el presupuesto de 2016 y tenerlo prorrogado gran parte de 2017 sin más compromisos. Mámen Sánchez habla del caos. Del caos que vendrá. Cuando el caos lleva ya, entre nosotros, muchos meses. Este gobierno, con ella al frente, es quien lo está provocando, por no ser cumplidores y engañar a los que la apoyaban. Fue imposible aprobar el presupuesto en julio. Incluso, tras un primer incumplimiento, en septiembre estaba cerrado. Pero prefirió ligarlo todo a su propia seguridad personal. Estamos todavía a tiempo. Si es la ciudad, lo que importa y no mantenerse en el sillón. Sin reconocer los graves errores cometidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!